Unas 50 hectáreas de terreno se han visto afectadas por el incendio ocurrido este jueves entre Tomelloso y Argamasilla de Alba. El descubrimiento de varios focos apunta a un incendio intencionado, aunque serán los expertos quienes determinen este hecho. Incluso trabajando aquí, que hemos estado, a los 10 minutos en el puente que tenemos ahí del A43, ahí pegada a la carretera de la Besa de entrada, a los 10 minutos ha aparecido otro foco posterior, que ha sido un poco raro. Incluso dice el Serplona que incluso las piñas o las pavesas pueden trasladarse hasta un kilómetro, kilómetro y medio de distancia. Nosotros lo hemos visto un poco raro, no te puedo decir si han sido intencionados los tres focos o no. Daros cuenta de la climatología, que hemos estado a cuarenta y tantos grados de temperatura, ha habido rachas fuertes de viento y eso puede ocasionar que en un principio creamos que ha sido provocado. Alrededor de las seis de la tarde, la centralita del 112 se veía saturada, con cerca de 100 llamadas, avisando de un grave incendio en la carretera CM3109 Tomelloso-La Solana, en el tramo conocido como Carretera de la Alavesa. En torno al kilómetro 2 de la citada carretera, un gran perímetro era Pasto de las Llamas, que totalmente descontroladas alcanzaron grandes dimensiones quemando a ambos lados de la vía matorrales, broza y rastrojos. Enseguida se inundó todo de humo que podía verse a varios kilómetros de distancia y las llamas saltaron a los jardines de algunos chales de la zona, con el consiguiente susto de los propietarios y vecinos. Cuando se han avisado imagino que es un buen susto, ¿no? Hombre, imagínate. Porque además es que te decían, no, es que no sabemos si ha empezado en lo tuyo, se está ardiendo todo, o sea, veníamos sin saber exactamente de qué veníamos. Los dos parcelas que tenemos aquí, una con unas cuadras y otra con una casa, toda la vegetación de la parcela de las cuadras ha ardido entero, de hecho a los bomberos que estaban dentro les ha llegado la llamarada de todo, y en la de enfrente que hay olivas y hay una casa, pues hay menos, pero también han ardido algunos árboles y algunas olivas. ¿Solo la vegetación? ¿A la vivienda no le ha...? A la vivienda pues se han desecho los canalones, en la parte esta de las cuadras, claro, como el fuego era tanto el calor, pues se han desecho los canalones, las puertas se han dilatado, las puertas de hierro, pero dentro no ha llegado a pasar el fuego. Y susto también el de los bomberos, ya que uno de los vehículos utilizados en la extinción del fuego se veía afectado. Es un forestal que le han ardido las ruedas y el lateral derecho y han estado a punto de haber desgracias personales en dos bomberos. Al lugar se desplazaban tres camiones del Parque de Bomberos de Tomelloso, otro de Alcazar de San Juan y uno más de Manzanares, además del vehículo de Infocam, que también colaboraba en las tareas de extinción, en las que finalmente participaban unos 15 agentes, así como personal de la Policía Local de Tomelloso, Protección Civil de Argamasilla de Alba y numerosos agentes de la Guardia Civil que mantuvieron cortada al tráfico la carretera de la Alavesa.